Desde el estudio Valle de Veraca, nuevamente su hermano Oscar Espinosa En la sala de un hospital, hoy se encuentra un hombre agonizando Porque lo acaban de apuñalar, su familia se encuentra llorando Por andar en las sendas del mar, una cuenta le estaban cobrando Este hombre fue un predicador, con amor predicaba de Cristo Pero un día se descarrió, ya no quiso volver al camino Cinco años este hombre vagó, hasta verse su vida en peligro Su familia y congregación, día y noche clamaban al cielo Pa' que Dios les hiciera el favor, de salvar su alma del infierno Pero Dios ya tenía un plan, convertirlo en un hombre nuevo Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Y nuestros caminos mis caminos, así dice Jehová Un pastor lo llegó a visitar, y le habló del arrepentimiento Y apenas pudo contestar, y aceptaba a Cristo de nuevo Porque Dios ya tenía su plan, y ahora lo estaba cumpliendo Al instante mi Dios lo sanó, y este hombre muy agradecido De rodillas a Dios prometió, nunca más ya dejaré el camino Este hombre supo y comprendió, fue un milagro que estuviera vivo Por el norte también por el sur, por el este también el oeste Hoy predica a Dios con amor, y se salva muchísima gente Este hombre que casi murió, predicando nada lo detiene El hombre que casi murió, predicando nada lo detiene